De cuando hacemos lo de las cajitas cuando tú quieras yo diría que en algún momento en enero ya que viene navidad y eso déjalo hacerlo como no sé principios o no quiero hacerlo hoy que voy a hacer un especial 12 horas y necesito contenido es que no va a ser un especial 12 horas esto ya empieza esto ya empieza esto ya empieza a poco ya gente nada nada juego la última ya está eso decimos siempre que aprendemos temprano y después a las dos horas ya es como bueno chicos tengo que alimentar a mi tortuga mis peces me echan de menos ok let's go cuál es mejor izquierda derecha aquí o dos son iguales es lo mismo ok si me han hecho hacer jodas no es hostia hostia mucho bulto aquí mucho bulto mucho bulto poño madre mía dios 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 estos nuevos mapas para hoy ya te necesitamos me encantaría ser arroyo pero al abuelo es eligno no 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 es mí me dicen ni a hostia no parece ni a como que no parezco yo guata para que no que no que tiene voz de recién levantada que no tiene tiene voz de fuck girl de cómo es el micro de ese que vale que es jugando la primera la segunda no 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 qué es esto qué es esto vale 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 yo creo que clasificó yo creo que que clasificó vale 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 estoy joven no quiero ya esto donde me lleva a mí ya me lleva adelante que susto ok let's go asi tío estoy joya chavales y ya no Llega. Let's go, let's go. ¡No, por favor, párate, mono! Venga, tú puedes. Buenísima, Dev, buenísima. ¿Estáis todos? Yo sí. No, ya no. Ha quedado fuera. Estamos bastantes. ¿Ya te ha quedado fuera? Sí. Estamos cuatro. Easy game. Vale, easy game. Easy game, easy win. Que no toque algo de esto, un minijuego de estos random, por favor. Que gana, en plan… Un equipo que se quede fuera, tío. Esos son los peores. ¿Ustedes escuchan a Rubén superlejos? Sí, como tapadao. Ah, como lejos, como si tuviera el mico tapadísimo. Sí. ¿What? Ahí está ya. Debe de estar hablando por el móvil o algo. No lo sé, luego lo chequeo. Yo directamente no lo escucho. No, no, tú no, tú no. El otro Rubén. Ah, el otro Rubén. Vale, vale, vale. Qué rayada, tú. No, tampoco soy tan confianzoso de decirte por tu nombre. A ver, a ver, a ver. ¿Ya lo tenemos hermano? ¿En qué quedamos? Tengo a Sonic delante. Mira, Rubén no sé si está, ¿eh? Se va a tener la mano en mano, Rubén. Ni se te ocurra, Auron, ¿eh? Engancharme ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Respetemos y lleguemos todos a la final. ¡No! ¡Ahí está! ¡Tipos que gripollas! ¡No! Ahí sigue Xoser, lo veo. Perfecto. Te empujamos por aquí. Te empujamos por aquí. Te empujamos por aquí. No me clasifico ni de cuya. Yo estoy llegando bastante bien, ¿eh? Creo. Terrible. Yo voy muy atrás, pero bueno. Yo voy muy adelante, ¿eh? Voy muy adelante. Vale, cuidado. Vamos a ver si se puede hacer algo. Vamos, 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 vamos. Aquí va a ir por la derecha, ¿eh? En la cuesta ir por la derecha, por la izquierda. Creo que no me clasifico. Lo han arreglao eso, lo han arreglao. No me clasifico. Lo han fixeo eso, tío. Vamos, quitaos, hijos de… ¡No, no, 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 no! Sí, paso, sí, paso, pase, pase, pase. Sí, sí, no paso, tío. Qué putada, tío. Me han emplajado. El culo gordo ese que tienen, tío. ¡Oh! Vamos, vamos, vamos. ¡No! Está perjuven. Terrible, tío. LPM, tío, LPM. Vale, estas son semis, creo, ¿eh? Axofer ha quedado eliminado. Ah, sí, quedó eliminado, ¿eh? Ahora Karchez. Karchez creo que también era bueno, ¿eh? Focus, vale. Focus, ¿está quién más? ¿Dead? Sí, sí, sí. Focus, ¿Dead? Vale, vale, lo traemos, chicos. En la vida vieja, lo traemos. Está gano, está gano. Carleando, carleando. Tip Rubius to the moon. Esta la gano. ¿Quién queda fuerte, potente, chicos? Si Axo ya no está. Karchez. Bueno, según yo, Karchez era más o menos bueno, ¿eh? Sí. Hace el mismo de antes. Hace el mismo recorrido de antes, Rebón. Literal. Voy a hacer lo mismo. ¿Esta es vuestra segunda partida o la primera? Sí, es la segunda. Segunda, segunda. ¿Ganó alguien de la primera? Casi ganamos. Casi ganamos. Hemos quedado segundos. Si no fuera por la embolia de Rebón, pero… Sí, sí, sí. Me ha dado una puta embolia ahí. A ver… Vale. Vale, voy primero. Vale, grande, 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 grande. Wow. Ahí está, con paciencia, paciencia. Ahí, 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 ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. Rebón va de puta madre, ¿eh? Yo… yo no. No. Vamos, 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 vamos. A ver… ¿Quiénes estamos? Bien, 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 bien. Voy bien, voy bien. Sí, sois tres ahora mismo, o sea que… tenéis bastantes chances de llegar. Vale. Me he bloqueado. Con paciencia, con paciencia. Vamos, vamos, vamos. Y te raise… Y no te raise, Jerry. Vale de puta madre. Vale, genial. Genial. Recuerda al final que te tendrás que enganchar, ¿eh? Uf. No, tío. Uf, vale, bien, 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 bien. ¡No! De puta madre. Con paciencia, ¿eh? No la juguéis, no la juguéis. Vais a llegar de puta madre. Si jugáis con cabeza y paciencia, llegáis de puta madre. ¿No llegó para esto? Creo que no, espérate, 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 sí. Ahí. Perfecto, perfecto. Vale, me clasifico. Ok, let's go. Vale, vale. ¿Death? Clasifico. Nice, nice, nice. Focus. Focus. Te quedaste a las puertas, el cielo, Focus. Está horrible. Te quedaste a las puertas. GG, chicos. GG, GG, GG. Para que vamos dos de nuestro equipo, ¿eh? Está bien, está bien. Lo veo bien, lo veo bien esto. Vale, esta es la final, ¿eh? ¿Quién queda? Ok, no, ya no está Karchez, ¿eh? Queda Roman. Uy, Roman. Thorman. Queda Reven, creo, y… ¿Así Trigar? Creo que Reven nada más. Ah, Grefg, tal vez. Thorman, Grefg. Sí, cuidado. A ver que toca. Uy, este es suerte, literalmente. Este es suerte. Sí, sí, sí. Este se me da muy mal, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo mejor aquí? Estar fuera o por dentro. No lo sé. Normalmente es el medio. El medio y tratar de ir por ahí. ¿El medio? Sí, sí, sí. No sé cómo hacer esto. Ya el delito es lo que hace la peña y ya está. Normalmente es el medio. Vale. Torito bravo, Torito bravo. Torito bravo. Vamos a intentar sabotear también a alguien, ¿eh? Sí, sí, sí. Si queréis empujaros, lo que sea. Uy, uy, uy. ¿Va por mí? ¿Va por mí? Uy, uy, uy. Sí, sí. ¡Va por mí, no! ¡Hala, tú! ¡Va por mí, va por mí! ¡Va por mí, no! ¡Va por mí, no! ¡Qué random eso! Del, esquiva solo lo que das tú, ¿eh? Solo lo que das tú, ¿eh? Uy, no. Aguanta 38 segundos y ya está, bebé. Aguanta 38 segundos, bebé. Me dejó mucha presión. Eres nuestra esperanza, ¿eh? Last hope. Last hope for you. Oy, oy, oy. Te tiene... Uf. Casi te tiene enfilado, ¿eh? No, no, no. 18 segundos, dead. 18 segundos, dead. Aléjate de ese torito, dead. No, 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 no. Buenísima, buenísima, buenísima. Vamos, dead, vamos. No, 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 no. Buenísima, buenísima, buenísima esquivada, bebé. Muy buena, muy buena. Buenísima esquivada, bebé. Te clasificas, te clasificas. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡Listo, listo, listo, listo! Vamos, dead, vamos, dead, vamos, dead. ¿Cuántos han caído aquí? Yo he caído. ¡Uy, la virgen! Top 3, dead. Top 3, let's gooo! ¿Quién queda? Comanches y... Los tienes, dead. Y finalmente uno es un abuelo y el otro tiene un ping mayor que el tuyo, seguramente. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Este es tuyo. Arranca la cabeza. Cómo metes sus órganos. Comanches es bueno, ¿eh? Comanches Stryker. Que no, que no, que lo ganas. No pienses en eso, no pienses en eso. Y tienes más años de experiencia. ¿Qué es esto? Mantente bajo el foco con movimiento para ganar puntos. Fuck. ¡Uy, sí! Esto no es final, ¿eh? Oh, el de la luz. Sí, es que sea final. Yo creo que esto es final. No, porque creo que... Bueno, creo que clasifican dos. No, no, no. Esta es la última. Esta es la última. ¿Cien por ciento? Tienes que ganarlo. Cien por cien. Gánala. Tienes que ir con mentalidad de ganar. No, no, no es la última. No, no, no. Pasamos todos. Mira, pasamos todos. No sé por qué. Creo que por el número de... No, no, no. Tú voy a ganar. Tú voy a ganar. Vale. Es tuya. Bien, bien, bien. De lujo, de lujo, de lujo, de lujo. ¿Para arriba, para arriba? ¡No! ¡Qué cabrón comanches! Has pillado un poco, has pillado un poco. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Perfecto. Aguántalo, aguántalo. 21 por ciento. Me daba, me daba, me daba. Me daba, me daba, me daba. Ahí, ahí, ahí. Buenísima, buenísima. Métete a la izquierda. Vale. Vale, bien, 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 bien. Métete para la izquierda ya. Métete, métete ahí. Bien, bien. ¿Pero qué haces? ¿Se ha tocado en el particular? Bien, bien, bien. Ahí, ahí. Buenísima, buenísima, buenísima. Lo tienes, bebé. Lo tienes, bebé. Súbete. No. Ya llegó el de. Pero, pero, pero. Ahí, ahí, ahí. Lo tienes, bebé. Te lo haces, bebé. Tiene, bebé, lo tienes. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tiene, lo tiene. Ahí, sube, sube. Buenísima, Leth. Lo tiene, lo tiene. ¡No! Buenísima. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. No tienes. No, no. No, no, no. Dime qué gana, por favor. Eran toros. Es que todos hicimos aquí. Todo el mundo, todo el mundo. ¿El mundo, tío? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué es? Tío, jugamos como nunca, tío. Jugamos como nunca y perdemos como siempre. ¿Pero qué es? ¿Pero qué se ha clasificado los T-Rest? ¿Esto qué es? El mundo disgustísimo, tío. El mundo está mal balanceado, te lo juro. ¿Pero por qué se ha clasificado todo el mundo? Es terrible. No, no, que no sea una de corona, carrera. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Oh! ¡Nunca he ganado esto, nunca he ganado esto! Dead, pues es el momento de ganar. Recuerda que cuando llegues arriba tienes que agarrar la corona. Correcto. Pegas el salto y la tienes que enganchar, la corona, ¿eh? Sí. Cuando esté abajo. Si está muy arriba, no puede saltar. Dead, confiamos. Confiamos en ti. Por el centro y después por el lateral. Es tuya. ¿Qué lado? ¿Derecho, izquierdo? Derecha, derecha. Sí, derecha. Aprovecha, aprovecha. Bien, bien, bien. Ese empujoncito. Bien, bien, bien. Cuidao con la bola. Cuidao con la bola, cuidao. Bien. Mierda. Uy, 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 uy. Tarda en levantarse, tío. Espera, Silytur y como han hecho el mismo tiempo… No está perdido, no está perdido. Puedes, 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 puedes. Puedes, bebé. No, 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 no. ¡No! ¿Por qué para atrás? ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Garado Silytur, tío! ¡Ha ganado Silytur, tío! Casi, tío. Oye, ¿pero la tocó con su polla o qué? Nada, nada, tío. Está muy bien. Para la siguiente vamos a tener dos jugadores más. La siguiente tendremos que ganar la sí o sí, gente. Tengo que ganar la sí o sí, gente. Tío, jugamos como nunca y perdemos. Tengo que ganar con el mismo código. Te ha marcado un impi a la Jones con la tula, eh. Tengo un nuevo código ahora, que me echó la conexión antes, tío. No jodas. Vale, pues meteros. He puesto el código aquí en el canal este general.